Bienvenidos al segundo capítulo del discípulo del chef. Los equipos están listos para competir en un desafío muy sofisticado. Hay que darlo todo. Por lo tanto vamos a preparar el plato que mejor representa posiblemente a Chile. Vamos a hacer el guanaco. ¡Aco, sila! ¡Que no falte nada! Cuidado, cuidado, ayudar a Italia. Se exigirán más de la cuenta. ¡Qué disgusto, todos corren! Para conquistar a todos con sus platos. Pero, ¿estarán dispuestos a seguir las instrucciones? Creo que sabe más de lo que sabe quién está liderando el equipo. El discípulo del chef. Lunes a miércoles a las 11 y cuarto de la noche por Chilevisión.